El día de la víspera se presenta en horas de la mañana un masculino domiciliado en la ciudad de San Carlos Centro, el cual alquila un campo en la zona sur-oeste, zona rural sur-oeste de esta localidad, donde el mismo, bueno, trabaja, tiene animales, tiene herramientas. La propiedad en sí, la calle en sí está deshabitada, pero a este señor de unos galpones que posee el lugar, le sustrajeron una serie de herramientas varias. Ajá, por ejemplo, ¿qué herramientas? Una pala ancha, marca Girardi, una pala de punta con mango de hierro, un juego de herramientas tubo, otra caja con herramientas varias, una moto Guadaña, marca Hecho, color naranja, y un bollero eléctrico también, mismo color naranja. Esos serían los elementos que les trajeron a este hombre. Claro. ¿Esto habría ocurrido el sábado por la noche o se desconoce la fecha? No, no, el hombre manifiesta que va todos los días, durante la mañana y durante la tarde, es más, el día anterior había estado en el lugar por la tarde, así que el hecho ocurrió, digamos, durante la noche anterior a que, ayer, a que venga a ser la denuncia. Claro. El hecho ocurrió... El sábado por la noche. El sábado por la noche, porque el sábado hasta la tarde estuvo en el lugar y cuando se fue estaba todo normal. Claro. Regresó, regresó el domingo por la mañana y se encontró con la novedad esta. Claro. Al no haber personas que habiten la vivienda, es un blanco mucho más fácil. Sí, 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 sí. Suele ocurrir en lugares de zona rural, aparte el lugar está un poco como, vamos a decir, un poco medio escondido, no está sobre caminos que son muy transitados, sobre los caminos que normalmente nosotros en zona rural llamamos que son transitados. Este lugar particularmente está medio escondido, ¿no es cierto? Así que le facilita para la gente que comete este tipo de hechos trabajar tranquilos, vamos a decir, de cierta forma. No es un trabajo que facilita hacer lo que hacen tranquilamente.